¡Aprendo en casa! ¡Vacaciones! Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Aprendo en casa! ¡Oye, Raulín! ¡Tienes que ver esto! ¿Qué cosa? ¡Mira este video! Se ve muy divertido, pero no entiendo muy bien. ¿Están jugando algo? Creo que sí. Veo que cada uno tiene su turno. Uno hace el zapateo y el otro le responde con el cajón. A ver, sigamos viendo. ¡Ah! ¡Te falló! ¡Empiezo yo! ¡Ahora sí voy! Parece más como una competencia, porque en un momento uno dice, ¡fallaste! ¡Empiezo yo! Tienes razón. Como si se estuvieran retando y el que falla le da su turno al otro. Ahora que lo dices, eso me recuerda a algo que ya hicimos. Bueno, muchas veces cuando jugamos algo, también nos retamos. Me refiero a algo que hicimos en nuestro espacio creativo. ¿Te acuerdas del contrapunto? ¿Contrapunto? ¡Te acuerdas del contrapunto! ¡Se acuerda! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Ahora que estamos listas y listos, cada uno le muestra su secuencia a la persona con la que está zapateando. ¡A compartir! Ya me acordé. Esa vez jugamos turnándonos para demostrar lo mejor de nuestras propuestas de zapateo. Entonces el contrapunto es como una batalla artística entre ambas partes. ¿Será posible hacer contrapuntos con otros sonidos? ¡Claro! Como en el video. Uno hacía sonidos con los pies y el otro usaba el cajón como instrumento para hacer su ritmo. Pero no tenemos cajón. Entonces usemos la mesa o un balde o cualquier objeto que nos ayude a hacer ritmos. ¡Incluso podemos usar nuestro propio cuerpo! ¡Puede ser! ¿Qué tal si le preguntamos a nuestra invitada? ¡Cierto! ¡Qué buena idea! Ella sabe mucho de este tema. ¡Mira quiénes llegaron! ¡Qué bueno que estén aquí! Hemos estado pensando en qué podemos hacer el día de hoy. Hemos dicho que hay muchas maneras de hacer sonidos. Pero hoy queremos hacer algo diferente. Combinemos dos tipos de arte musical realizando un contrapunto que es como una batalla artística. Pero aún no sabemos muy bien cómo ni tampoco qué sonidos haremos. ¿Por qué no vamos al espacio creativo? Siempre es un buen lugar para encontrar respuestas. De acuerdo. Le escribiré un mensaje para que nos encontremos allá. ¡Listo! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 con ustedes, por supuesto. Aquí también estamos con nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa Vacaciones. Sí, Ivana me contó. Qué gusto conocerlas y conocerlos. He preparado una pequeña presentación para ustedes. ¡Aquí! Mi nombre es Carolina Tiva. Soy rapera afroperuana. Sí, dándole. Ajá, ajá, aquí. Carolina Tiva, rapera afroperuana, haciendo lo que sabemos hacer. Así es, una chiquita nomás. ¡Genial! Con esta demostración de talento estoy segura de que eres la persona indicada para ayudarnos. A ver, cuéntame. Ivana me mostró un video donde dos personas se retaban a través de los sonidos. Uno tocaba cajón y el otro hacía sonidos con sus pies. Es decir, zapateaba. Era como un duelo musical. Quien se quedaba sin ideas rítmicas para proponer, perdía su turno. Y le tocaba al otro. Entonces, ahora quien empieza debe proponer el ritmo para que la otra persona lo imite. A ver, vamos por partes. Me están hablando de un contrapunto, ¿cierto? Exacto. ¿Y ustedes quieren hacer algo parecido? Sí, pero no estamos seguros. Como no tenemos cajón, pensamos usar la mesa. O algún otro elemento que nos ayude a hacer un ritmo. ¿Por qué no la propia voz? ¿La voz? ¿Te refieres a cantar? No exactamente. Les explicaré a continuación. ¿Alguno sabe lo que es el rap? Sí, yo tengo un primo al que le encanta rapear. Creo que tienes que seguir un ritmo y decir frases que tengan rimas, ¿no? Bien. Como bien dices, las rimas son importantes en el rap. Una rima se da cuando dos o más frases terminan en la misma sílaba, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, el perrito travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. Muy bien, Ivana. ¿Lo acabas de inventar? En realidad, es una rima que escuché decir a mi tía. ¿Pero qué tiene que ver el rap con la batalla musical que vimos en el video? En el rap también hay batallas. ¿Alguna vez han visto una? Los participantes tienen que improvisar sus rimas y también es por turnos. Se parece mucho a lo que me contaron que pasaba en el video. ¿Improvisan? ¿Eso significa que inventan de un momento a otro frases que rimen? ¿Y qué pasa si se quedan sin ideas? Quienes participan en las batallas tienen que seguir rimando y no quedarse callados para así seguir en juego porque quien se queda sin rimar, pierde. Eso suena bastante difícil. Se me acaba de ocurrir algo. Cuenta. ¿Qué tal si hacemos una batalla musical? Pero hacemos una combinación diferente. En vez de tocar un cajón o un balde, uno de nosotros puede rapear. ¡Claro! Y el otro le responde zapateando como en el video. ¡Qué buena idea! Rap versus percusión corporal. ¡Qué gran invento! Sé que suena un poco complicado, pero atreverse es una buena forma de aprender, ¿no? ¡Me encanta! Esa es la actitud. Lo felicito, chicos. La propuesta es súper creativa y única. Esa será entonces nuestra actividad del día de hoy. Será un gran reto. ¡Qué emoción! ¿Y ustedes alguna vez han leído poemas con rimas o han escuchado un rap? ¿Saben cómo hacer estas rimas? Con respecto a los sonidos con el cuerpo, que también llamamos percusión corporal, ¿con qué partes del cuerpo podemos hacer música? ¿Qué tal si nos damos un tiempo para pensar todas esas respuestas? De acuerdo. Aprovecharé para traer mi cuaderno y mi lápiz. ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! ¿Sabías que en una época muy antigua los árabes usaron la rima para relatar sus fantásticas historias en cuentos y narraciones? Era más fácil que las personas aprendieran una historia con el uso de las rimas y las sonoridades que aportaban. ¿Sabías que la copla, forma de composición compuesta de frases que tienen rima, es muy común en muchos países donde se habla castellano? En Perú, las coplas del carnaval de Cajamarca son las más conocidas. ¿Sabías que el rap es uno de los cuatro elementos principales de la cultura hip hop? Los otros elementos principales son el breakdance, que es un baile urbano con música hip hop. El graffiti, que es una modalidad de pintura libre sobre las paredes en las calles. Y el DJ-in, que es el arte de crear música mediante efecto de sonido sobre un tocadisco. ¡Guau! No sabía que las rimas habían sido tan importantes para contar y escribir historias de la antigüedad. Yo tampoco. Es increíble cómo hasta hoy las rimas están presentes en el rap. Que viene de la cultura hip hop. Quiero aprender más. ¡Qué bien! Me encanta verlos motivados. Con esa energía estoy segura de que hoy lograremos hacer un gran trabajo. ¡Genial! Entonces, para tenerlo claro, hoy vamos a combinar dos tipos de arte musical realizando un contrapunto. ¿Qué es como una batalla musical? por turnos. Y lo haremos a través de la improvisación. Esa parte me da un poco de nervios. ¿Tengo que inventarlo todo en el momento? Sí, pero tranquilo, porque antes nos prepararemos de la mejor manera posible. ¿Aprenderemos a hacer rimas? ¡Exacto! Será divertido aprender a hacer una rima. Podemos jugar con las palabras así entrenar nuestro pensamiento para que sea cada vez más rápido. Estoy lista. ¿Y tú, Reulín? Bueno, hagámoslo. Eso es. Primero, sacudamos nuestro cuerpo para sacar todas las dudas, nervios y distracciones que puedan pasar o estar pasando por nuestras mentes. Muevan todo su cuerpo. Muevan todo su cuerpo. Por acá. ¡Ay, ay, ay! Moviendo las caderas. Aquí. De un lado para otro. Incluso puedo ir rotando la voz mientras me sacudo. Así. la, 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 la Hip, ho Hip, ho Muy bien, creo que ya tenemos la mente despejada Pueden repetir este ejercicio hasta que se sientan listas y listos para crear ¿Debemos decidir quién era el rap y quién la percusión corporal? Yo creo que es mejor que estén preparados para ambas En la percusión corporal hay que comenzar identificando las partes del cuerpo que podemos utilizar para hacer percusión Las manos Los pies El pecho o las piernas también suenan cuando les damos golpecitos con las palmas También dando golpecitos en los cachetes Muy bien, veo que han pensado en distintas partes Mientras más posibilidades será mejor para la improvisación ¿En el rap cómo se comienza? Pues, como el rap se hace con rimas, tenemos que definir primero un tema del cual hablar para inventar oraciones que rimen ¿Un tema? Creo que ahorita no se me ocurre nada No se preocupen, vamos por partes Seguramente mientras pasamos a la acción y vamos explorando distintos sonidos y rimas, se nos ocurrirá algo Entonces, es momento de crear y practicar Así es, nos ubicamos en un espacio amplio para dejar fluir nuestra imaginación con los sonidos Sí Vamos a empezar con el cuerpo desde abajo Probemos hacer algunos sonidos con los pies a modo de zapateo Vamos subiendo ahora hasta las pantorrillas Damos unas cuantas palmaditas para hacer sonar Ahora subimos a los muslos ¿Sí? ¿Qué tal suena eso? Muy bien Subimos entonces a la parte del estómago Ahora, en el pecho Me siento como Tarzan Ahora, aplaudimos fuerte como si nos hubiéramos emocionado por un gran espectáculo Ahora, 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 intentamos hacer ritmos con esas palmas Muy bien Finalmente, pasamos al rostro Vamos a hacer sonidos dándonos unas palmaditas suaves en los cachetes y la boca Eh, esperen No se preocupen Les enseñaré un truco para hacer esos sonidos de mejor manera Primero, hay que tener la mandíbula relajada, relajada Ahora, vamos a hacer o decir la letra O exagerando su pronunciación Ahora, dejamos de hacer el sonido con la voz Pero dejamos la boca en la posición así, O de la O De esa manera, tendremos un espacio amplio en la boca Para que nos permitirá hacer mejor los sonidos Probemos ahora dándonos palmaditas Genial Suena más fuerte y es más divertido Así es, ahora ya pueden hacer distintos sonidos con el cuerpo Durante el vuelo musical deben combinar diferentes partes del cuerpo Y los sonidos que hagan deben tener el mismo ritmo que las frases rimadas del rap Que proponga el otro participante ¿Podemos hacer una pruebita rápida? Por supuesto A ver, Raulín Yo haré el rap y tú respondes con sonidos del cuerpo ¿Estás listo? Yo nací listo Esa es la actitud Esperen, en verdad... Bueno, ya está bien Vamos a intentarlo Aquí voy Vamos a ver quién gana Inventando ritmos en esta mañana Uy, ¿y ahora cómo va a salir? Ya no sé qué más iba yo a decir Eso, muy bien Lo más importante es intentarlo y no quedarse en silencio Verá lo divertido que es Voy entendiendo Me siento preparado para el duelo Yo también Al perrito no le gusta comer queso Solamente le gusta comer hueso Lo único que nos falta para empezar nuestro duelo musical Es un tema para hablar de nuestro rap ¿Pensaron en alguno? Yo lo intenté Pero la verdad es que con este calor no se me ocurren muchas ideas Eso es, Raulín Eres un genio ¿Ah, sí? ¿Por qué no hablamos del verano? Ah, claro Esa es una muy buena idea ¡Excelente! Entonces hagamos una lluvia de ideas rápidas Con palabras que tengan que ver con el verano Así tendremos distintas palabras para usar en las rimas del rap ¿Las podemos escribir en una pizarra o en un cuaderno para recordarlas? ¡Perfecto! Yo comienzo Playa Playa Sol Mar Calor Arena Vacaciones Vacaciones Juegos Helados Sandalias Eso es Ya tenemos algunas palabras que nos pueden ayudar en caso no se nos ocurra nada durante el rap Entonces que comience el duelo Cada uno a un lado del espacio Comienza Ivana con el rap y Raulín responde con percusión corporal Luego será Raulín el que haga el rap e Ivana la que responderá con el cuerpo Esta será la secuencia por repetir ¿Está claro? ¡Súper claro! Atentos a la cuenta regresiva Tres, dos, uno ¡A divertirse! En el verano vamos a la playa Y a todos se nos mete arena en la sandalia A mí me gusta estar metido en el mar Comer mucho helado y jugar sin parar Con la pelota yo puedo jugar En el parque pero no en el sofá El sol caliente y nos pone rojitos Mi primo me dice que parezca un tomatito ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo han hecho? ¡Muy bien! ¡Espera! ¿Ahora tú? Sí, responde nuestro rap Está bien, denme sus mejores ritmos Con velecitos de todos los colores ¡Vamos a jugar! Y vamos a usarlos todo por igual Mi nombre es Carolina Tiva Y estoy feliz de estar aquí e improvisar En Aprende en Casa Con Raulín y Iván El verano es candente Aquí estamos poniéndole música para la gente Acá estamos improvisando Poniéndole lo mejor de nuestro lado Haciéndolo con diversión Y con mucha emoción Aquí seguimos Seguimos improvisando Desde el amor Desde el amor y la raíz Jugando 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 Y divirtiéndonos El verano comienza Esto recién comienza Muchas gracias Rato cumplido Esto ha sido muy divertido Estoy agotada Yo pensé que recién estábamos calentando Lo han hecho de manera excelente Y lo mejor de todo Es que se han dejado llevar Sin temor a equivocarse Sí, al principio costó Pero creo que a través del juego Podemos lograr grandes cosas Además, tener buenas compañeras y compañeros Siempre es de mucha ayuda Gracias por acompañarnos, Carolina Seguiremos practicando para mejorar No lo dudo Ha sido un gusto enorme Cuídense mucho, chicos y chicas ¡Chao! Hey 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 Otra vez Hey Hey De nuevo Hey Hey Me ha encantado aprender a hacer batallas musicales A mí también Lo mejor de todo es que así podemos compartir lo que vamos aprendiendo a través de los ritmos y la música Aprender sobre el rap me ha motivado mucho Quiero seguir haciendo rimas En este verano me gusta rapear Con mi amiga Ivana lo voy a lograr ¡Oh! Muchas batallas, vamos a probar y poquito a poco así mejorar Ustedes también pueden intentarlo en casa Con algún amigo o amigo o incluso con sus familiares Ya verán lo divertido que es Ya nos vemos pronto en nuestra siguiente aventura ¡Hasta la próxima! Siempre con el pueblo Gobierno del Perú